Para Pyramid, Pyramid era un personaje que ha ido bajando quizá un poquito la player base, al final no ha sido ese top 1 que esperaba todo el mundo que fuera, al final el meta ha cambiado un poquito, el Steve de Kazuya dice, oye, me lo tengo que currar menos y hago más. ¿Qué es eso? Es que encima es eso, o sea, sí, es verdad que aparentemente parte del Fighter Pass 2, los personajes más... que requieren más... mucho más trabajo para llegar a... Más skills, sí. Exacto, requiere más trabajo llegar a... Tienes que saber jugar al juego. Exactamente, exactamente. ¡Oh, pero para la noción la que te ha quitado ese downer de un tostión! ¡Madre de Dios, cómo ha leído ese IP que lo ha mandado de vuelta a casa! Y Frisky, que ha decidido tirar el segundo stock a la basura, ha dicho, oye, tengo urgencia de ir al baño, tengo que tirar ese stock, por favor, y ha tirado la cadena. Tiene hambre, tiene hambre, o sea, que aparte de que le está dando aquí robo de momento de comer, pues él quiere irse a comerle esa primera stock que no acaba de llevarse la ropa, pesa bastante, es a cero del duro, o sea, cero del pesado, entonces aquí va a intentar buscar muy bien robo. Aparte, es un jugador de muchísima paciencia, o sea, él no tiene problema en hacer lo que haga falta para ganar, si tiene que jugar más al cargo de la mode, se lo pone. Exactamente, exactamente. Es lo que tiene que aprovechar ahora, no buscar cualquier opción risky, porque esa stock ya está dinamitada, ya no puedes hacer nada con ella. O sea, tienes un stock fresco de diferencia, y es tu momento para no apresurarte, no jugar será. Estuve pokeando con la peonza. Dump Tits, 92%, a 13 con dos stocks. Yo de momento esta partida pide pinta crudísima para Frisky, pero recordemos que es Frisky y se la puede liar. Sí, a ver, igualmente, estoy viendo ahora un momento de Frisky, sí que es verdad que es muy complicado remontar esto, o sea, seguramente se la acaba llevando Bardo, pero veo un Frisky que al menos ya se está reaccionando bastante, está poniendo las cosas un poquito más difíciles aquí al robot. Aunque Bardo, a la misma que pueda, le va a pillar un grab, lo que sea, y lo algo que estamos viendo, que hemos visto antes, es que la recovery de piramizar es muy explotable para Robb. O sea, un buy, un backer, un die, lo que sea, lo puede acabar de cerrar. Exactamente, en el momento vemos que ahora Frisky está a las puertas de llevarse ya esta partida, disculpa, frente a este robo, que había un misclick y como le ha dicho Bardo en un momento. He dicho Bardo, no pasa nada. Eh, son hermanos, así que comparten sangre. He dicho Bardo. Y bueno. Es que antes estaba hablando con él y ya se me va a ir a la cabeza. Bueno. Oye, es lo que tiene. Es lo que hay. Aquí, fallos del directo. Sí, sí, los bloopers. Sí. Ahora, lo que no hemos visto fallar es a Robbo. No. Y voy a decir otra vez Bardo. Es increíble, tío. Ojito Bardo, eh. Desde la última vez que vine aquí al anterior glitch, que fue hace tres semanas. Sí. Eh, veo a Robbo bastante, bastante a punto, eh. Veo muy on point. Y ojito que pueda hacer muchos estragos, eh. Ojito. Vamos a la segunda partida. No cambiamos estragos. Bastante rápido aquí en la elección de todo. A ver si ahora Frisky le pone brazos un poquito más complicadas. Ahora estamos viendo ya, lo he dicho, jugando el juego de Mithra. Jugando el juego de intentar poquito a poco rascarte daño, darte muchísima presión. Pero bueno, vaya paliza le acaba de meter. Pero el 699 acaba de actuar. ¡Ja, ja! Ese Forsyth que es peligrosísimo porque te la puedes liar en cualquier momento y pasar de estar en completo y se aporta. ¡Ah! Bueno, ahora tengo que encontrar el escenario. Y te la puedo liar. ¡Cómo se le acaba de liar con ese Downer que lo ha catapultado al infierno delante! ¡Eh! Con un 35% súper fresco y ojito que la partida pinta todo lo contrario que estábamos viendo antes. Ha cambiado completamente. A ver si ahora es… Robo al menos puede hacer lo que no ha podido hacer de Frisky. Que es retomar el control de la partida un poquito. Pero oye, estábamos viendo un cambio. Le faltaba calentar un poquito, ¿eh? Le faltaba calentar. Ahora le ha venido bastante bien. Pero no nos podemos fiar. Ya sabemos que con Aekiro le voy a hacer un estropicio bastante importante. Los combos de Rob, que al ser un personaje pesado, duelen porque luego retomar eso. Pero ahora mismo, las espaditas están haciendo de las suyas. Se empieza a notar un poquito ese FighterF 2. Pero no sé tanto como se puede notar con Steve, Kazuya o la propia Min Min. Pero bueno, Frisky, que ahora que está muchísimo más cómodo con Stage Control. Que aunque parezca que le deja recuperárselo a Robo, se le lía de esta manera. Hablemos mucha desventaja para Robo. Un stock entero que tiene que remontar ahora mismo. Juego valenciano. Frente a este jugador que ha perdido el stock. Pero aún con todo, tiene un 115% de ventaja para poder llegar a esa. Pero, ojito. Robo con otro personaje a lo present. Ya hemos visto qué cosas puede llegar a Pirat o el propio Robo. Sí. ¿Qué es lo que quería comentar? Son dos tipos de juegos muy distintos. Pirat sí que es un juego mucho más agro. Que aquí, para desgracia de Robo, le ha quitado las top. Pero Robo a veces es un juego más tranquilo, más pausado. Intenta buscar la buena acción para entrar. Pero por la parte, Frisky de momento siendo súper agresivo. Parece que el cambio al agro mode le ha venido bastante bien. Ya que está muy cerquita de poder llevarse esta partida. En cambio, a Robo lo veo un poquito más perdido. Sí, se nota... Sí que es verdad que se nota que a Robo ahora no lo vemos tan... Tan focus como veíamos la otra. Se ve que a lo mejor el perder esto es una stock tan temprana. Porque en verdad ha sido bastante temprana. Quizás le haya afectado un poco la mental, pero... En el momento, cuidadito que la puede recuperar. 50-50 peligrosísimo. Yo diría que uno de los 50-50s más peligrosos del juego. Y ese Aper que no matará porque Frisky está atento. Ha sabido cómo hace el DIA y 126%. Un range importantísimo para personas como Paira. Que te pueden matar en cualquier momento. Si el Faiko deja en muy buena situación. Cuidadito con Robo que tiene que salirse de ahí. Si no quiere que se da un DLC, sería importante. Que conecta. Y ahora esa peronza que tiene que holdear el neutral. Y ayudar a Robo a llevarse esta partida. Le está costando bastante cerrar esto. Pero no he dicho nada. Se viene el Nair. Ese ataque, el cual parece que te va a hacer una caricia. Pero luego te destruye. Caricia, ojalá. Luego destruye con el Nair. Madre de Cristo. Hay algunos ataques en este juego. Como animaciones, yo que sé. Por ejemplo, tú ves el desataque de Capitan Falcon. Y ves el desataque de Samus. Y dices, por animación, matamos al de Capitan Falcon. Es mentira. No, no, no. Es mentira. Es absurdo el desataque de Samus. Pero bueno... It is what it is. Pues oye Frisky, sorpresita de momento. Frisky, sorpresita. Le está poniendo unas cosas bastante duras a Robo. Pero no podemos cantar victoria. Toca momento. Ya sabemos de los players. De adaptarse. De ver manias que puede tener el otro. Que no hayas podido ver en la primera partida. Porque claro, en la primera, Robo no ha podido estudiar nada. Es un contrincante. Entonces, aquí sí que ahora ha podido ver más cosas. Esperemos si son suficientes. O por la parte, los tiene Alicantino. Y se impone aquí a Valencia. Exactamente. Robo ahora... Ahora... Quizás se le da mucho más con Finan. Ya que es que... Este stage ha sido su counter-pick. Y veremos cómo lo aprovecha. Si Pokémon Stadium 2. Amponso ya tan cómodo. Y simplemente la primera partida ha sido un... Un pequeño golpe de suerte. Siempre hay que decir que... En este juego se impone mucho más la habilidad a la suerte. Pero siempre hay un... Una pincelada que pueda afectar el factor. Pero bueno. De momento vemos que... Aunque sea 1-1. Game 3. Partida decisiva. Los dos no se respetan en ningún momento. No tienen que espaciar. Hace full agro. Y en un momento que Frisky... Frisky parecía que tenía ahora mismo... Pocas ganas de ganar. Pero ahora... Ahora da vuelta a la partida. Y ojito que hay Robo que está en peligro. De momento... Situación de Borden. No le deja salir. Cuidadito con esa espada. Hubiera podido ya acabar con esa... Con esa stock. Robo que vuelve ya. Aquí al neutral. Aunque da la espada. Al side P. Eso no puedes hacer nada contra él. Es muy bastante complicado. Tienes que respetar mucho su ataque. A no ser que lo veas venir. Pero igualmente... Aunque lo veas venir. Castigarlo es muy complicado. Ya que... Pira puede seguir... Seguir moviéndose. Y la cosa... Muy igualada. Pero ese ataque se acaba llevando... Lo pronto que mata eso. Madre mía. Quizás... El factor D.I. Ha tenido un gran deber. Pero igualmente... No hay que menospreciar ese... Potencial que tiene ese ataque. Y sobre todo el personaje que... Es que mata muchísimo Paida. Y Mitra... Mitra que tiene la velocidad de... Muchos personajes envidiarían. Pero... Bueno... No puede cantar victoria Frisky. Porque está en un alto porcentaje. Se ha pegado ahorita por un poquito. Tiene la peonta. Que no puede sacar nada con ella. Y Robo materializando esa primera stock. En un 2-2 muy, muy guardado. Sí, ahora por suerte. Ya no... No hay... No hay casi distancia. No ha podido aprovecharlo... Eh... Eso para ponerse por delante. Aquí igualmente... Lo que... El tanto por ciento... De... De stage controlado por Frisky. Está siendo muchísimo más grande por... Que Robo. Pero por otra parte... Robo sí que es verdad. Que a la mínima que le pilla una vez. Puede intentar sacar un poquito más de... Un poquito más de daño que... Que lo que está haciendo aquí el jugador... Eh... Jugador Alicantino. Exactamente. Pero bueno... Recordemos que... Es que las dos partidas han sido muy explosivas. No hemos podido ver cómo pueden hacer los dos a full potencial. Ya lo estamos viendo. Son los dos están muy even. No hay ningún tipo de porcentaje excesivo de ventaja para ninguno de los dos. Que a la misma que Robo esté de ventaja puede volver tranquilamente. Y viceversa. Habemos como Sisky... Frisky... Perdón, he dicho Sisky. Después de esto intenta engancharlo. No consigue darle. Y vemos que... Frisky vuelve otra vez al escenario. Es que... No se la entrega en ningún momento. Y lo he dicho. Es que... Y ese banger que ha atravesado literalmente en el escenario. Pero por amor de dios. ¿Qué es este golpe? Y recordemos que Robo cuesta... No cuesta 6 segundos. Pero cuesta 60. Lo que vale. Sí, realmente. No son 66 con tal. No, no. Son 60. Pero igualmente. Le ha venido muy bien. Aparte es como la luna de grande. De espaldas. Ahí se ha equivocado de lado Robo. Por fuerte no ha podido castigarle mucho Frisky. Pero... El F es más que tiene Mithra. Que dirán... Es que Mithra no mata. Bueno. Bueno. Depende. Depende como de los ojos que lo veas. Esa es su opinión de algunos. Exactamente. Es muy debatido. Es que Mithra no mate. Sí es verdad que no tiene potencial de Paira. Pero igualmente. Es el Neutral B. Es el Aunt Smash. Que te la puede liar mucho. Te pueden impear. Es que... Mithra encima. Tiene que ir potencial. No es como que Paira. Que sí es verdad que a Paira le cuesta mucho más interaccionar. Pero a Mithra te la puede liar de esta manera. Poder jugar al stage rápidamente. Te puede armar por detajo como quiera. Y cambiar a su compañera. Que de momento. Es la que está en peligro. Pero cuidadito. Que no canta victoria a Robo. Ay. Cuidadito con esto. Pesa mucho Robo. Y no te da tanto daño. Así que le va a aguantar muy bien a la Frisky. Le deja la posición bastante mala. Se lanza con el strike. Cuidadito. Que eso puede ser muy peligroso. Ya que Robo se lo conoce bastante bien. A aguantar muy bien. Pero con el espazo. No se la acaba llevando de vuelo duro. Esto está durísimo. Madre de dios. Los dos están en muy mala situación. Robo que ha salido en situación muy peligrosa. Este gran gol consiguió cantar. Los dos mantienen este control. Pero Robo que tiene aprovechado esta ventaja. Con el sample. Que buena DI por parte de Frisky. Que no se mueve. Cuidado este 50-50. Muy buena DI otra vez. Frisky se sabe. Frisky se ha mirado el personaje. Igualdad por cerca de los dos. Otra vez. 50-50. Robo que cada parte está 50-50. Y esa DI que vuelve a 6 perfecta. Lo salva a 192-51. Esta plataforma que puede ser muy mala. Y ahora sí que sí. Está desgastadísimo. Madre de cristo. ¿Cómo lo ha aprovechado Robo? O sea, Robo ha dicho. Uno no entra. Dos. Tres. Robo se quiere pegar un tiro en este momento. Se está riendo.